Los chatbots o asistentes conversacionales son programas informáticos que interactúan con el usuario a través de interfaces de conversación y se utilizan habitualmente en algunas actividades económicas o en algunos procesos como pueden ser bancos, atención al usuario, preguntas frecuentes y procesos administrativos en general. En algunas instituciones educativas, también en la UOC, se ha empezado a explorar las posibilidades de los chatbots en la educación. Sin embargo, es un campo incipiente y muy poco explorado. Este informe es nuestra contribución a reunir diferentes informaciones que nos permitan ver qué aplicación tiene en la educación qué posibilidades hay de complementar el trabajo de los profesores o incluso el impacto que puede tener en los estudiantes. Podemos clasificar los chatbots en función de su naturaleza o de sus tareas. En ese sentido, encontramos dos grandes tipos de chatbots. Por un lado, aquellos que no tienen una intencionalidad educativa, es decir, aquellos que desarrollan tareas de gestión, de administración. Serían, por ejemplo, los chatbots que pueden responder 24 horas, 7 días a la semana a los estudiantes, sus preguntas más frecuentes sobre la matriculación o sobre las fechas de entrega. Después hay otro tipo de chatbots que sí tienen una intencionalidad educativa. En este sentido, encontramos chatbots que actúan como acompañantes, como tutores de los estudiantes, realizando tareas de andamiaje en todo el proceso de aprendizaje y otros que lo que hacen es proponernos prácticas y ejercicios para poder desarrollar distintas destrezas o competencias. En este último caso, por ejemplo, sería un chatbot que te propone ejercicios con un feedback inmediato y así poder practicar algunas competencias o algunas destrezas. La adopción de los chatbots ocurre por criterios de eficiencia. Son capaces de atender a las personas 24 horas al día, 7 días a la semana. Y entonces, esta característica es muy interesante también en educación. Ahora bien, los chatbots no van a sustituir a la figura docente humana, sino que funcionarán como soporte a tareas cognitivas más básicas, como pueden ser temas de calendario, hacer recordatorios, corregir pruebas estandarizadas. Y así van a liberar estas tareas más básicas a los docentes, que se podrán encargar de tareas más creativas, de pensamiento crítico, etc. En el informe vemos que es muy importante hacer una reflexión previa antes de implementar chatbots en instituciones educativas, porque hay temas de viabilidad, temas de cómo se puede escalar en una institución y cómo pueden aportar aspectos positivos en procesos de enseñanza y aprendizaje.